Hoy vamos a tunear la rótula R1 de Nodal Ninja con 5 accesorios muy interesantes. La rótula R1 de Nodal Ninja es una de mis favoritas, al punto que la uso en la mayoría de ocasiones que quiero hacer fotos esféricas. Es una rótula de anillo, lo que la hace más precisa, liviana, pequeña y ágil. Puedo graduar la inclinación, tanto en positivo como en negativo, siendo así muy versátil para la gran mayoría de tomas. Y por ser una rótula de una sola fila, solo tiene sentido usarla con lentes ojo de pez. Muy bien, pues a continuación te presento 5 accesorios para tunear o mejorar tu rótula R1, disponibles todos a través de los distribuidores de Nodal Ninja en todo el mundo. Primero, adaptador de nadir. Es una especie de bisagra que te permitirá girar 90 grados la cámara para realizar las tomas de nadir o de zenith. Eso sí, ten en cuenta que al girar, el punto pivote del lente quedará desplazado horizontal y verticalmente. Por ello, podrías compensar el desplazamiento vertical subiendo la columna del trípode tantos centímetros como se haya desplazado al girarla. Nota que este adaptador trae un pequeño aro que está pensado para que pongas en la columna central del trípode y que te servirá de recordatorio para saber cuál era la altura que deberías compensar verticalmente. Según el grosor de la columna de tu trípode, escoges cuál pedir. Y así mismo, deberías desplazarte de forma horizontal con el trípode, entre otras cosas para hacer la foto del área ciega, de tal forma que te sirva para coser la foto con la técnica de Viewpoint en PTG. Voy a dejarte en la descripción el enlace a Panos Society, distribuidor de Nodal Ninja que a los patronos de este canal les da un 10% de descuento en cualquier producto de esta marca. Para saber el código, escríbeme a través de la plataforma de patronos y te voy a dejar el enlace aquí arriba para que me escribas. 2. Placa de tope Arca Suisse Esto sí que va a ser útil y no te vale mucho. Mira el concepto. Cuando tengas perfectamente calibrada tu rótula, así como te enseñé en este episodio de aquí, lo usual es que escribas cuál es la medida de la regla del anillo una vez calibrado. Entonces, cada vez que montas el anillo tienes que recordar esa medida. Bueno, pero para quienes nos estamos quedando ciegos como yo que ya tengo presbicia y no puedo ver esos numeritos tan pequeños o si tal vez estás en un lugar más bien oscuro, eso es una molestia. Así que Nodal Ninja diseñó esta placa de tope para que la pongas sobre la base del anillo, de tal forma que cada vez que montes el anillo a través del tope tengas la medida precisa de la calibración, sin necesidad de estar viendo la regla con numeritos pequeños. Ese tope vale menos de 5 euros y deberías comprar algunos… pero ya. Mango Rotador Este accesorio me pareció curioso porque está pensado para que cuando tengas que girar la rótula se mueva lo menos posible, ya que usualmente tenemos que tocar la cámara para el giro. Bueno, esta asa o mango te facilita la labor de rotación muy pero muy suavemente. Y también es un accesorio relativamente barato, unos 13 euros. Cuarto Nivelador Ya te conté hace años en este video que para hacer una foto 360 no es obligatorio nivelar la cámara, que es un mito. Pues bien, hoy en día sí que le he encontrado sentido a nivelar, en especial cuando hago fotos esféricas de forma masiva, que serán pegadas automáticamente por lotes. Si conservas la nivelación, vas a poder pegar cientos de fotos a través del Butt Stitcher de PTGui. De hecho, en próximos videos quiero demostrarte cuán eficiente puedes convertirte en este sentido. Pero para lograrlo, mejor nivelar las fotos. Y para ello sirve este aparato. Es que te facilitará la vida porque a través de estas perillas, de una forma muy suave y precisa, lograrás una perfecta nivelación de la burbuja de la rótula. Mucho más fácil que si lo intentas con una rótula de bola. Compra la referencia Easy Leveler 2, que es mucho más económica y apropiada para la R1, porque la otra referencia trae un rotador incorporado que no necesitas. 5. Brújula y burbuja Pareciera una tontería, pero créeme que puede ser de gran utilidad, especialmente la brújula, porque al fin de cuentas la burbuja de nivelación ya la tiene la rótula R1. Esa brújula tiene un sentido y es ayudarte a hacer la primera toma de cada esférica orientándote al norte. Esto, en el caso de hacer un recorrido virtual, te puede facilitar muchísimo el posproceso, porque tendrás en todas las fotos el norte ya establecido. Si a esto le sumas un geoetiquetado de precisión, como el que vamos a ver en el próximo episodio, estás hecho, porque en un programa como Panotubiar, vas a lograr automatizar el proceso de poner los hotspots. Pero ojo, porque todas las fotos las debes tener con orientación al norte. Y esta brújula es muy práctica, aunque sí que tengo que decir que para mis ojos es demasiado pequeña. Entonces, querido parcero y camarada, así es como le hice el tuning a mi rótula R1 y así es como le saco provecho a cada aparatito de estos. Espero que tú también puedas sacarle provecho y lograr cada día ser más eficiente en tu trabajo. Si este video te gustó, si te pareció útil, márcalo con un like. Y muy importante, déjame en los comentarios tu opinión o simplemente un saludo. Cuéntame cómo ves este canal, de qué quieres que hable en el próximo video. Gracias por ver este video hasta el final y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!